¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo con el retorno del Obradín. El señor Din. El señor Din. Seguimos automáticamente después de dejarlo en el anterior vídeo, porque no sabemos qué va a pasar cuando salgamos del libro. Igual pasa algo, hay más tutorial, algo por el estilo. Obradín, Obradán, Obradubidubán. En el anterior vídeo no presenté aquí a la inestimable Gabriel. Gabriel, tampoco me presenté yo, el fangor dueño del canal. Pero pedazo de fail, en todo esto tenemos que presentar. No puede ser que presentes una serie nueva y no digas hola qué tal, soy el fangor dueño del canal, esta está de alquiler nada más, cualquier día la evicto. Maté un mosquito en el capítulo anterior, eso fue interesante. Y descubrimos la causa de la muerte de tres personajes. En el anterior capítulo... Bueno, descubrimos la causa de la muerte de cuatro personajes y los nombres de tres de ellos. De hecho, descubrimos la causa de la muerte de cinco personajes. A esa quinta. ¿A Abigail? Ah, vale, sí. Descubrimos la causa de la muerte de cinco personajes. Sí. Cuatro de esos personajes murieron a manos del capitán, incluido el capitán. ¿Por qué el capitán estaba tan Rambo que te cagas? Es algo que nos gustaría averiguar. ¿Quién coño más viajaba en este barco? Hablando de Rambo, el tío que saltó por la borda tenía un cuchillo en la boca. Y luego en el flashback de Abigail, el tío con una espada. Es que aquí todo el mundo está en fire. No sabemos qué pollas pasa, pero... Vamos a seguir jugando porque la cosa está... También te digo, estamos muy invested en este tema. Muy invested. Mucho. ¿Qué te pasa? ¿Te va a explotar el...? Tengo que mirar el pulpo. No. ¿Qué te pasa? Pulso. ¡Wow! Uy, 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 uy. Está lloviendo. No. ¿Qué? Uy, 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 uy. ¿El pulpo se ha movido? Creo que no. ¿Y que hay más gente? Huyendo del pulpo. Creo. ¿No se ve como más raro todo? ¿Pegándole un tiro al pulpo? Creo que sí. No importa, ¿verdad? Pero esto brilla. ¿Arrastrando un... Arrastrando un medio, señor? Sí. El reloj parece que de querer esto. Vamos a ver qué pasa. Es que igual este cadáver no lo encontramos en el barco. Y solo podemos encontrarlo en un momento. Uy, uy, uy. ¿Qué? No me puedo mover del sitio. ¡Wow! Espera, tenemos que seguir esto. Creo que para encontrar... ¿Eso? ¿Puede ser el cadáver ese? Lo estoy flipando con la fuerza de un millón de soles. Yo así te lo digo. ¿Es donde estaba? Espera, ¿acabamos de crear un cadáver? Hemos creado la ilusión de un cadáver. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! Oye, en Abigail había mucha gente. ¿Volvemos a Abigail durante un momento o seguimos con este? No lo sé. Si volvemos a Abigail, ¿vamos a tener que volver a crear la ilusión del cadáver? Creo que no. Probémoslo, si lo sabemos cuando antes. Capítulo 7, Fatalidad, parte 8 de 8 años. ¿Qué? ¿Fatalidad tiene 8 partes? 8 personas murieron en este evento. Ah, vale. Tenemos un señor... A ver que lo vemos bien. Ah, mira, esta señora la hemos visto. Sí, que estaba bailando con alguien. La cara de... ¿Qué es eso? Este señor todavía... Sí, sí, vemos quién es. Está ahí debajo. Se reconoce por la gorra. Sí, todas tienen algún detalle que otro que permite reconocerles un poco. No puedo pasar porque olas. Y ahí no puedo pasar porque pul. Puedo agacharlo, no. Este señor... ¡Ey! Ah, es el otro del... Sí, pero todavía no sabemos quién es. Del cuchillo en la boca, pero estaba... Estaba intentando salvar al muerto ilusorio, o se lo estaba intentando comer. El muerto ilusorio tiene unos tatuajes muy locos. Sí, estaba pensando. Ay, Dios. Ay, Dios, ¿quieres hacer el bingo del racismo o qué? Espero que no, espero que no. Obradín, te estás portando muy bien, no la líes, ¿eh? Ay, mira, la puerta ha cambiado de sitio. Ah, porque es otro evento. Creo que este señor va a morir también, ¿eh? Sí, pero no había bestia tentáculo. No, no sé, ¿verdad? Este señor está apuñalando... Luego nos van a preguntar cómo murió el pulpo y murió de un golpe de lanza. ¿Uy, este señor? Este, está por ahí. ¿Vale? No puedo mirar el pulpo. El pulpo no está en ninguna foto. Pero Abigail, hija mía, ¿qué hacías ahí? Que está clarísimo que no. Es que, ¿qué hacías ahí, Abigail? Uno, dos, tres... ¿Dónde decía...? ¡Uy, hay un señor ahí colgando un tentaculito! ¿Dónde decía Abigail cuando grita... ¿Dónde está mi marido? ¿Dónde está mi marido? Seis, siete... Joder. Me ha clavado una espada. Una lápida. Cuando Abigail... No, una espada. Ah, sí. Cuando Abigail dice, ¿dónde está mi marido? ¿Dónde está mi marido? ¿Qué le responden? Podemos mirar, de hecho. ¿Y qué pollas hacía...? Está bajo cubierta. Igual yendo a buscar pólvora para tirarle... Pues no sé, pero ¿qué coño hace Abigail? Mujer, quédate dentro que no ves que tienes que... Eso es completamente decir... Que se le dice, señora, ¿pero qué hace? Quiero ver a mi marido. Señora, tentáculos. Es que es la cosa, o sea... Solo hay como tres cadáveres. El resto se han perdido. Así que es normal que el resto tenemos que conseguirlos a base de ilusiones. No entiendo que en mitad de la tormenta, cayendo los cadáveres, palmando gente... Pues el pulpito hizo... Nada, es decir, yo me estaba preguntando cómo iba a funcionar el tema porque no estaba viendo esto cubierto de 51 cadáveres. Y no tenía muy claro cómo iba a ir la cosa. Oye, ¿te has visto que la puerta existe en un punto inexistente? Es decir, que no hay puerta en la realidad hacia el otro lado. Sí, pero eso en el otro ya se veía que estaba aquí. Bueno, pues nada. Ruido de pelea. Ruido de pelea. Hombre, de pelea. Uy, Dios, pobre señor. ¿Estás contando? Sí. ¿Lo han partido por la mitad? Sí. Aquí no había diálogo. Ay, pobrecito mío. Sí, me estaba preguntando si lo habían cortado o... Y lo han partido por la mitad con el tentáculo de la espada. Sí. Es que igual la espada era suya. Vale, esto no es golpe bestial. ¿Está fumando? ¿Está viviéndose una Coca-Cola? ¿En la foto? Sí, será una... una jarra o algo. Uy, 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 el señor. No, esto tiene que hacerlo el juego. Sí. ¿Qué? Este es el señor que hemos visto antes. Sí, creo que este se lo estaba llevando. Basicamente, este es el... Uy, este señor ha perdido la pistola. Ah, no, se la está tirando a este. Sí. ¿Qué es eso? Una cabra. Creo. Bueno, ahora cuando salgamos del libro lo miramos. Fatalidad ya te pone el pulpito. Sí, crevera. Es un detalle que nos ha costado darnos cuenta al principio, pero lo hemos visto rápido al final. 12 personas presenciadas un muerto. Había mucha gente en ese momento. A ver. Ahogado, no. Aplastado... Bestia. Por bestia. Vamos a ver si hay otra cosa. Descuartizado. ¿Devorado? No, porque creo... Ay, no, mierda. No, porque no se lo ha comido. Vale. Enfermedad, espada, estrangulado. Golpe de bestia. Mutilado. No, no creo, porque lo ha partido completamente, ¿no? Vale, a ver. Yo diría mutilado. Sí. Mutilado. Por un pulpo. Bestia. Vale. No tengo que claro. Tenemos desconocido. Enemigo. Por un... Enemigo extranjero. ¿Eh? Vamos, quiere decir que como no cuente como habitante de la Atlántida, no. 12 personas presenciaron su muerte, que no son pocas, ¿eh? Vé, diálogo. Ah, mira, aquí podemos crear otra... Una cabra, sí. Sí. Vale, aquí... Vale, creo que... Ah, mira, ese señor. Vamos a ver primero el resto de gente, que no podemos hacer nada con ellos. Bueno, podemos mirar. Uy, este pierde el sombrero, no me jodas, que es con lo que te tenemos que identificar. A ver, ¿qué más detalles interesantes para ver por aquí? Esto creo que es antes de que muera Abigail. Sí, es antes de que muera Abigail porque justo estaban pillando a este pavo y este pavo ya estaba partido por la mitad y lo estaban arrastrando en el siguiente. Y este señor ahora está... No sé si es pareciendo que es una lanza. Este señor ahora tiene... Bueno, pues ahora el señor ahora tiene la lanza y se está enfrentando al pulpo, mientras que en el siguiente el pulpo se lo está llevando puesto. El tentáculo que le faltaba. He contado siete. Está en la lista, el tentáculo que le faltaba. ¿Y qué señor tenemos que activar? ¡Hostia! ¡Upa! ¡Hostia, que iban unos cuantos en un bote salvavidas! ¡Yup! Iban. Pues nada. ¿Y alguien decidió liberar al Kraken? Esto está brillando por este señor, creo. Ah, no. Bueno, o sea, tengo que pulsar esto. Primero pulsar espacio. Detrás, detrás. Gírate. Gracias, señor. A ver. Y... Bueno, pulsar espacio. Volvemos al presente. El protagonista en ningún momento se ha preguntado qué está pasando. El protagonista tiene movidas. Sí, claro. Ok. A ver. ¡Bola de humo! ¡Decídete en una dirección! Oye, que es una bola de humo sentiente. Déjala. Eh, mira. Eh... Uy, 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 uy. Pues nada. Uy, 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 uy. ¿Hay algo dentro de la jaula? Algo tapado. Uy, 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 uy. Y está roto esto. Oye, uy, ¿y si la lanza no es una lanza sin un barrote de la jaula? Sigue pareciendo que ahora la alza Vayamos al palo mayor, rápido Sonidos de ir al palo mayor ¡Espere! ¡Láncela! ¡Láncela pólvora! Creo que esto es lo que estaba haciendo el primer oficial en la bodega Espera, ¿eso es un ojo? No, eso es una explosión Pero que está explotando ¡Es una persona! Sí, no tengo muy claro cómo ha llegado ahí ¿Qué? ¿Entonces el que murió es este pavo? No ¿Quién? Estamos viendo la muerte de alguien Sí, la muerte del cadáver que estaba en el suelo Vale, entonces no porque el oficial estaba en la bodega Esto creo que es cuando le rompieron el tentáculo que hemos visto en el suelo Vale, entonces el pavo que estamos viendo su muerte es este señor Se murió por una explosión Que estaba con los brazos cruzados ¿Qué? En la foto, mira Ah, vale En plan, no, está muriendo en una explosión Está en plan, bueno, pues cógeme pulpo, déjame Láncela, lanza la pólvora En plan, no te preocupes por mí, lanza la pólvora, mata a este bicho Cinco personas presenciaron su muerte, o sea que cuando espichó este señor Igual no estaban todos en cubierta y la explosión trajo al resto Mmm, puede ser, vayamos al palo mayor ¿Qué querían? ¿Volar el palo mayor? Eh, yo he visto que se estaban atando Igual se estaban atando al palo mayor Ah, aplastado, puñalado, caído, congelado, decapitado, devorado, de espalda, la explosión Vale Vale Uy, este Ah, este era el ruso que estaba antes cogiendo Sí, que se está cayendo Con las armas Uy Que me da el tentáculo ¿Y este señor, el de la linterna? Ah, este es el pavo que está a punto de morir O sea, que estamos yendo un poquito más atrás cada vez Sí Y ahora no me está reaccionando el reloj Así que no tengo muy claro Ah La puerta se mantiene paralela al suelo Bueno, a ver, horizontal ¿Perpendicular al suelo quedó? Geometría loca, sí A la puerta le dan igual las olas Es lo que quiero decir Vale, entonces este señor es pichón en una explosión Sí Ah, la bodera Abre un momento la foto ¿Del señor? No, la foto, tenemos una foto general de toda la peña que estaba en el barco Eso Vale, pues de ahí hay el señor con la gorrita, este señor con la gorrita Sí Voy a señalarlo con el ratón para que lo vea la gente A este señor con la gorrita, ese señor se está mochando escaleras abajo Sí Los tatuajes El de los tatuajes, en esta no Está en la de arriba, creo Sí Es este de aquí Sí Mutilado por una bestia Sí Vale Y me falta uno que no sé Pero bueno, nada, sigue, sigue O sea, necesitamos más cosas Hay un cadáver ahí Las moscas nos señalan los cadáveres, eso está bien Todo va a ir mal Vamos a ver primero ese cadáver antes de empezar a abrir puertas Sí, si podemos pasar por aquí Creo que este ha muerto aplastado Estamos en el presente, o sea, su cadáver está en la bodega en el presente Sí, ¿qué ha sucedido aquí? ¡Señor! ¡Cañón suelto! ¡Ay! ¡El barco se escora! ¡Agárrense! Sí Sí, 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 sí Me parece que nadie se molestó en retirar el cadáver Pues los de arriba, bueno, los de arriba se fueron con la tormenta Igual lo del pulpo fue inmediatamente antes de lo del capitán y las caracolas Son dos capítulos antes ¡Uy, todo mal! ¡¿Y quién es ese señor?! ¡Uy, este es nuevo! Este no lo habíamos visto hasta ahora Este pobre señor El muerto Es el señor que está mirando la ejecución Señor le han llamado O sea que debe ser oficial o algo así Este pavo es el que estaba arriba con una escopeta Sí, pero no sabemos a quién estaban llamando señor Hay tres personas aquí Han dicho señor cañón suelto Igual es el propio cadáver, el propio muerto quien lo ha gritado Cubierto de armas, cuatro personas presenciaron su muerte ¿Cómo pereció? Pues mochado por un cañón Sí Aplastado por un cañón Y mira ya te hice, por un cañón suelto Cuatro personas presenciaron su muerte Sí, ¿vuelve a entrar? ¿A dónde? A la foto En el recuerdo de la muerte de este señor Uy 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 A ver, uno, dos Bueno, sí Si consideramos que este señor está viendo algo Podemos considerar que Que lo vio, sí Uy, este no lo hemos visto Uy Ahí sé que a ver si lo levantaron Y o lo escondieron Vamos a ver Pero vamos a ver Igual porque esto estaba debajo del cañón Y no podían levantar el cañón Y hacerlo rodar encima del cadáver Igual no lo harías ¿Cuál entra un segundo en el pavo debajo del cañón? Vale Vale, este pavo lo hemos visto ya Que nos suena Es el señor del gorrito ¿Qué señor? Hostia, le hambre a un tío la cabeza para adentro de alguien A un señor de un sombrero raro Eso es el pulpo reventando movidas Sí Y esta es la puerta Y por ahí se sale bien Y ahora vamos a ver Este es el Siguiente La mecha Uy Uy Eso es un cañón disparándose Disparando a bocajarra Ah, había un cañón suelto El cañón suelto no es el que Pues mira Señor de los tatuajes O sea, esto fue unos poquitos antes Yo creo que no Sí, porque si de los tatuajes no está partido por la mitad Ah, no Bueno, de los tatuajes sí Lo que digo es que este no es el cañón que mató al otro Porque Uno de estos tiene que ir hasta el otro para ayudar al cadáver Así que el cañón ya había aterrizado Y su móvil Lo que pasó es que al dispararse Lo soltó Soltó este Mira a verlos Porque hay un señor detrás del cañón Aquí, ¿ves? Uy Escondido Este lo hemos visto antes Este es el que se levanta y va a ayudar al Al otro Al destruido Oiga, que estamos trabajando Vamos a tener que volver a entrar Porque yo no me da la vida para tanto O no salir Ah, que no se ha contado la muerte de dos No nos hemos dado cuenta No es la misma persona Solo que en este va sin sombrero ¿Seguro? Sí Cambia uno de los dos a él Ah, no, es verdad Son dos Creía que era simplemente sin sombrero Nada Pues ahora estoy un poco perdido Sal de ahí y volvemos a entrar Porque claro, el señor que le... Hostia, no No, claro, claro Esto va a ocurrir en cada... En cada escena tienen que presentar un uno nuevo Uy, uy Pero quién... Vale, espera un momento Vete a mirar primero Este pavo Este pavo quién es No tenemos su cara Pero, dale, a ver Es que no tenemos su cara Sí, pero mira un poco a ver si... No podemos hacer... Si no tenemos su cara No le podemos reconocer por una foto Vale, pues gírate Hay otro muerto ahí Sí Ahí abajo Medio aplastado A ver No, medio Es aplastado del todo Creo que tenemos que ver Un segundo antes de que esto ocurriera Quién estaba alrededor del cañón Vale Claro, no podemos distinguir cuál es el aplastado Y cuál es el disparado Pero ahí eso Nos están contando dos muertes ¿Quién está sosteniendo? Nadie Y estos dos Sabemos... Ah, por eliminación Sabemos quién no es O sea, sabemos que si no los tatuajes No estaba muriendo aplastado por tal Sabemos que este señor ¿Quién era? No, porque este muere luego Que lo mata el capitán Sí, sí, pero... La cosa está en que ahora mismo Una escena antes de que explote el cañón No la hemos visto Así que estos dos no sabemos quiénes son Pues pon la escena antes de que explote el cañón No, no la hemos visto No, no la hemos visto No, por eso sí No, por eso sí Ese pago Sí Vale Queremos justo la muerte de este Vale Carguen Ajustenlo manualmente Apunten Preparados No No enciendan la mecha No enciendan la mecha Porque pro Uy, no enciendan la mecha Ah, el pulpo Ay, Dios Uy, aquí hay dos personas Vale, este fue el pavo que murió Este es el que me pinta de ser el que está aplastado Sí Básicamente este pavo estaba encendiendo el cañón Debía entrar el pulpo Lo mató contra la pared ¿Ves? Lo aplastó contra la pared con un cañón Se encendió la mecha Sí Y el otro pavo no podía salir Pero no había dos personas cuando explotaron el cañón Mira, el del sombrero No, pero este pavo posiblemente cayó al suelo Lo podemos mirar Este es el pavo del sombrero Ah, no, este es otro Son los dos que no son Vale, el pavo del sombrero es el que se lleva el cañonazo en el pecho Este es un nuevo para mí Yo no lo había visto Este no es el que... No, es este Estos son los dos que nos han señalado en el... Vale, puedes volver a entrar Igual mueren los dos con el cañonazo a la vez Y no nos hemos fijado que había dos cadáveres Vale, puedes volver a entrar en el anterior y vemos el... Cuando el juego me deje Este murió aplastado por un cañón Sí No, siguiente Estos dos murieron con el cañonazo Tenemos que ir a la... A la memoria A ver... Este... Aplastado... Por un cañón Por el cañón, ¿verdad? No por la bestia Sí, supongo Tú pon cañón en el momento Bueno, es que creo que sí A ver, técnicamente ahí lo que le está crujiendo... Esa es la bestia Yo diría que es el cañón Pero no está siendo aplastado por el cañón Es la bestia que le está aplastando con... Como el cañón como podría ser una pared Como podría ser... Podemos poner la bestia Pero espera un momento Recuerda entrar en... Bueno, cuando salgas de aquí Mira un poco alrededor Cómo estaba la situación por el otro lado Vamos a quitar este Entonces que nos olvidemos Por un cañón suelto Es que por un cañón suelto no es Aplastado por una bestia A ver... La puerta de salida Y aquí están disparando... Estos dos tirando cañonazos Vale, y ese pavo El que está cayendo justo delante del cañón Uy, este... Ah, este está separando el cañón Sí Sí, se está apoyando en la pared Y luego, este pavo en la siguiente Está... El barco cae Entonces él cae Pero creo que ahí no muere Vale Y el pavo del tatuaje Está cogiendo... Cuando el tatuaje muere arriba Está cogiendo para cargar más cañones Para disparar y tal Y debe ser que se rinden Y sube a cubierta Probablemente porque explotan todos los cañones Y se desmonta todo Vale Este va a intentar ayudar a esos Porque bueno, ya ves tú Este corre por aquí Uy, este es el pavo del gorrito Es verdad Quería caracolas Vale, vamos a salir de aquí Vamos a volver al... Muerte por cañón Sí A las dos que murieron en el cañón Por eso no salían los dos Porque los dos murieron por el cañonazo Pero no Vale, ahí Pero solo hay un cagado Y va a ver otro si es puede No sé, es un poco difícil distinguirme Espera, igual está en el resto de la explosión A ver, esto es el cañón No, efectivamente solo se ve una persona Y una pregunta ¿Se ve al que está detrás del cañón El que disparó la mecha? Desde aquí no, porque lo tapa el... Ah, es el que estaba abajo Sí 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 Igual se ha ido por la ventana Igual se ve un poquito algo Que se asuma por la ventana Cuando te acercas Yo juraría que es un tentáculo Sí, es un tentáculo Eso es un tentáculo Pues no sé, me falta enseñar Sí Estaba mirando que la pared está rota Que no esté en la habitación de al lado Tendiendo en cuenta la ropa que lleva Estoy bastante convencida de que este pavo es el del sombrero Porque me lleva chaqueta, ¿ves? Mira, el juego ya nos lo dice Sí, el señor del sombrero No se señala nada más Automáticamente Eso es un pulpo Ahí se ve un cachito Creo que hay sangre saliendo de la ventana Sí ¿Ves esto? Eso es un cachito de pulpo que se ve otra vez ¿Se me dio esto? Sí, sí, se lo pedí Claro Vale, pues el señor del sombrero Murió Disparo De cañón Disparado por un atacante Dale un... Es que claro Es una bala de cañón Disparada por El otro pavo que no sabemos quién es Todavía Técnicamente Que el pobre hombre que está siendo aplastado Yo diría seguir avanzando O sea, necesitamos más detalles Porque el juego ya nos da Poco Adrede Un cañón atado Esto es útil Para los cañones es útil Confirmado que el cadáver no está aquí dentro ¡Que no me cierre la puerta! Uy Vale, a ver Podemos seguir avanzando en esa dirección O volver al principio Yo diría de volver al principio Aquí A ver qué hay Se ha abierto la puerta Sí Esta está cerrada Se sabe que quieren que entremos por ahí Que la puerta se ve así ¿Lo ves con algo del reloj? Sí, supongo Uy, uy, uy Vamos a ver esto Que está... Hay pocas piezas Igual Está cagando Acabo de entender por qué el pavo que estaba detrás del cañón No estaba en la muerte del cañón No hemos subido a cubierta Igual estaba en cubierta Que el pulpo la ha sacado Yo no De verdad Yo creo que estaba cagando Y le ha atacado el pulpo Qué pobre Qué mal momento Oye Qué de mala educación ES Es el dibujante ES Es el dibujante ES Cuando quieras juego Ya me dirás Este tema Fue el primero que palmó Con el pulpo Con el pulpo, sí Vale, entonces Repasa todo Que están dos jugando Con normalidad Están cenando Este señor lo hemos visto antes Arriba, de hecho, creo Este señor lo hemos visto antes Este va a llevar comida Lo hemos visto antes Esto está abajo Esto lo hemos visto En varios sitios Vale Por ahí no podemos ir más Los cañones están atados todos A ver ES Si solo hay una persona Que empieza por ES Vuelve a entrar ¿Verdad que me deje el juego? Trece personas presenciaron su muerto What? Pero vale Vale, ¿de quién se trata? A ver Edward Spratt Aplastado Aplastado por una bestia Sí Mientras cagaba Bien Entonces Sale un momento Ay Dios Podemos seguir haciendo cosas No nos hace falta irnos Vale Ve un momento arriba 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 No sé si me sé Sí, sí puedes En este momento Estos están viendo algo Este es nuevo Y ahí tiene un turbante Uy Este es nuevo Este está muerto o borracho Pues puede ser cualquiera Uy, eso es un puñal Este lo hemos visto antes La cabra está Pues la cabra Igual es el 19 Vale, entonces Arriba del barco Estaban pasando movidas Vale, mi teoría es que el segundo señor Que vemos en el cañón Que no le vemos morir en el cañonazo Es porque el pulpo Lo coge con un tentáculo Y lo arranca de ahí Entonces Si entramos en la muerte Del señor del cañón Y subimos arriba Igual lo vemos Es posible Vamos a hacer esto primero Pues mira Vamos a ver al tío que estaba tirado ¿Dónde está la escalera? Por el otro lado El señor tirado Señor tirado Vamos a hacer esto Y luego volvemos a bajar Y volvemos a los del cañón Sí Que este murió aquí O sea, le encontraron muerto Con un cuchillo en la mano Que no se lo cargo el pulpo también A ver Este Sí ¿Qué es eso? Brilla del sol Igual es eso Igual no Es cualquier cosa A ver Vamos a ver Es que no hay por ahí No me deja No te deja Vale O sea Ese señor está aquí Sí ¿Aquí dónde? Es que igual lo desintegra O sea Este señor hemos dicho que es El del sombrero Vamos a ver Dónde está En En el otro Si está delante o detrás Delante Porque es el que lleva la chaqueta Y el sombrero Vale O sea Este es el que es ¿Y este quién es? Míralo Míralo bien ¿Quién es este señor? El señor que tiene Como el escotazo del copón Es que está muy cerca De la ventana Yo creo que la explosión Lo mata Y hace que el cadáver Caiga Pero que el juego No nos lo enseña Ni un poco Ya No nos da ni una pista Lo ha dicho el tutorial Que habrá muchas cosas Que no sabemos Que tenemos que Hacer por deducción O sea El juego No nos lo va a enseñar todo Sí Pero no me hace El convencimiento Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a enseñar el puñalito Y luego intentamos Hacer sentido De todo esto Sí Yo creo que Ahora mismo Lo más importante Es Hacer todos los cadáveres Que el juego Nos vaya indicando Para abrir Todos los cadáveres Y una vez Tengamos Todos Solo por hacerlos Algunos ya los cubriremos El artista Lo hemos descubierto Mira ahí está La cosa de la distancia Sí Pero el artista Simplemente por jugar Lo hemos descubierto Con esto ya vamos eliminando Cuando tengamos todo Tendremos más información Pero es que ahora Es que nos falta todo Déjenme subir Por encima del cadáver Maldito danés Danés ¿Eh? ¿Por qué? No hay razón Para discutir amigos Suba al bote Cree que lo he olvidado Mató a mi hermano ¿Quién mató a mi hermano? ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? Los cabos No fue culpa suya Lo vi todo Mentira No debería haber esperado tanto ¡No lo hagas! Vale Un cuchillo en la mano Vale, a ver que yo lo entienda El danés quería subir al bote Sí Y no le dejaban por no sé qué De un hermano Esto lo vamos a ver ¿Al bote o al barco? Es que esa parte No me ha quedado clara Uy, uy, uy ¿Ese señor? Este no lo hemos visto Esto es que me pinta De estar queriendo irse Este no lo hemos visto Antes tampoco No, porque han muerto En este punto Ah, son los que Son los que estaban en el barco En el barco que hemos visto Que salían volando en el mar Vale Vale, al señor de la linterna Le acaban de dar una guaya Con lo que haces una porra Sí Vale, yo lo que entiendo aquí es Estos tres se quieren ir Este se quiere ir con ellos Este no está de acuerdo Porque mató al hermano Y uno de los otros dos Le dice No, hombre, no ¿Qué dices? Vale, lee el texto Seamos amigos Muy bueno Déjame subir Por encima de mi cadáver Maldito danés Que será explorante este E por qué No hay razón para discutir amigos Suba al bote Será uno de los otros dos Cree que lo he olvidado Mató a mi hermano Fue un accidente Los cabos Probablemente se refiera a que Los cabos se lo llevaron O algo por el estilo Se le enrescó en una pierna Lo que fuera No fue culpa suya Yo lo vi todo Mentira No debería haber esperado tanto No lo haga Puede ser cualquiera de los tres O sea que El que muere Es el danés Es este Vale, entonces este pavo es danés Sí Eso es importante ¿De quién se trata? Vamos a ver si hay ¿Cuántos daneses hay? Italia, Inglaterra, Inglaterra ¿De dónde son los daneses? Dinamarca Eso Ya lo sabía Era para el público Sí, sí, sí Formosa Mira Dinamarca Lars Linde A ver Espera que no haya Ningún otro No Pues vamos a cogerle Vale Lars Linde Golpe Había golpe Golpe de bestia No Golpe Golpe A golpes Alguien que tiene un hermano Mira si hay dos Dos apellidos iguales Es que si pudiéramos Ordenarlo por Hostia Es que Vale, baja Henry Evans A mí no me ha parecido Que hubiera ninguno repetido Pero bueno, claro Eso Tendríamos que apuntarlos todos Y hacer Ponerlos un word Y ponerlos buscar Vale Pues un señor Representa Lars Linde Marinero Es el señor de amor Pues por una taquante desconocida ¿Es este señor? Sí Porque dejó morir al hermano De este otro pavo Que de una pinta Madre mía Que pinta de buena persona tiene Este pobre No se ha llevado un susto Tan grande en su puta vida Sí Y este pobre tampoco Se está llevando unos libros Mira un poco alrededor Bien la cubierta Si se ve algún tentaculillo O algo ya Creo que efectivamente El primer muerto Es el dibujante Que odio a los artistas ¿No? En este juego Primer cadáver Encima cagando Yo creo que este muerto Va antes del No, no, sí Este va antes El tentáculo seguro Porque en el tentáculo Subimos y lo encontramos muerto Quiero decir El primer muerto Por bestia Por pulro Sí Muerto tenía que haber antes Porque estamos en el capítulo 7 Vale Tiene que haber bastantes muertos Y esta ya es la parte 1 Desde aquí se acaba Hay 8 muertos En la parte anterior Por lo menos Porque en alguna página Puede haber 2 Vale No nos dice nada Así que nos vamos Venga Entonces Este fue el primero Con lo cual Arriba estaba Un señor random Que no sabemos quién es Asesinando de un meco Al danés Pasan cosas Sí Creo que vamos a poder Dejar aquí el capítulo ¿Por qué cruces? ¿Por qué rayas? ¿Los que mueren Y los que sobreviven? No lo sé Siete almas desdichadas Desaparecieron Durante los sucesos De este capítulo Sus sinos Se catalogan aquí Vale El pavo del ¿Este? Sí Murió en el mar Porque le zozobraron En el barco Pero no sabemos quién es No Pero sabemos Susino Vale Echa un poco allá ¿Sería ahogado? No lo sabemos No Porque Una cosa es No 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 llegamos No, espera Vete un momento A Vete un momento A en vez de la muerte De este pavo Desapariciones Siete almas desdichadas Desaparecieron De los sucesos Sus signos A catalogan O sea Estos siete Desaparecieron Durante el ataque Del tentáculo Pero No veremos Su muerte Tenemos que deducirla No, espera un momento Tira para adelante Este señor Se le ve bien No se le ve borroso Igual deberíamos poder Identificarle ya Vale Pues si tienes razón Que estas siete Son peña Que no las hemos visto morir Vale O sea Podemos deducir Que los tres del barco Son los tres G Y yo diría Que se ahogan Vale En lugar de mirar La muerte de este pavo Puedes ir un momento A mirar La muerte del artista Otra vez Y volvemos a subir Y vemos si se estaban Subiendo al barco Sí Y luego vamos a mirar La muerte de Abigail Sí Todavía nos queda Bodega por ver Igual hay algo En esa parte Sí Vete ahora Vamos a ver primero esto Vale Y encima el pulpo Se lo voy a comer Vale Vamos a ver esto Y dejamos el capítulo Vale El pobre hay sufriendo Estos están buscando el barco O sea Los tres del bote Han matado este Y han huido Vale Revisan que ninguno de estos Y este lo están buscando Revisan que ninguno de estos sea Mira Este pavo por ejemplo Estaba vivo aquí Sí Y no se ha subido el bote No Vale Este es el pavo Creo que tenía los libros En la mano Creo que no Era este ¿No? Quizá Se parecen mucho Sí Era este Sí pero la foto es distinta Porque en este Está de perfil Y en el otro Está de frente Vale No O sea Los tres del bote Y el que está ayudando Bueno Está ayudando El que ha encontrado al muerto En el bote que salía volando Había tres personas Pues las tres personas Que hemos visto Son las que estaban en el bote Vale Ve un momento La muerte de Abigail Hay que dejar el capítulo Lo sé Pero está muy interesante ¿No hemos explorado la bodega Para allá? ¿O sí le hemos explorado? Nos queda más de media bodega Para explorar ¿Qué estáis diciendo? Que aquí tenemos que explorarlo todo ¡Abigail! Abigail También digo que les dio Para coger a Abigail Y llevarla a costar Vale Vemos a Peña volando Por ahí No, eso fue en otro Eso fue en la muerte Del tatuado Creo ¿Del señor partido por la mitad? Sí Vale Pues estaría bien Mira la muerte del señor partido por la mitad Es que Abigail ¿Quién te mandaba salir, tío? Es que muy claramente No tenías que salir Lo del quiero ver a mi marido Es como una excusa muy rara Abigail, tío O sea Espero que fuera Que tu marido te debía dinero O algo Ah, mira Mira, ahí está Y se ve tres Sí Vale Pues son efectivamente De esos tres Y yo diría que mueren ahogados A ver Podemos deducir Luego si el juego nos dice Han muerto devorados por la bestia Pues será juego Vete un poco a la mierda Bueno Pon Sí Pon de momento Ahogados No me acuerdo quiénes son Sí Son El señor Este sí Es un chungo de la vida Murió ahogado por una bestia Caída por la borda Técnicamente no muere caído por la borda Mírame si te deja ahogado por una bestia No Ahogado por una mente desconocida Bestia Quizá Guay no Era este Porque era el que llevaba los libros Ahogado Ese señor Este de aquí Sí ¿Seguro? Sí Claro Pero para que no vayas haciendo Vayas probando movidas Hasta que encuentres algo Si probamos ahora El nombre del hermano Como no tenemos Otro sino correcto Con el que emparejarlo Sabes que solo te valida Los sinos de tres en tres Sí Entonces aunque ahora Pusiéramos el nombre Encontráramos dos nombres de hermanos Y pusiéramos uno a voleo Necesitamos otro seguro Tenemos al artista Y necesitamos No, Abigail nos lo ha contado Con el capitán Y el primer oficial Sí Y aquí lo vamos a dejar por hoy Parece Laurel Está muy interesada en el juego Me gusta mucho Me gusta mucho Esperamos que En el próximo capitán Nos acodemos de algo Porque aquí está habiendo Muchos detalles Todo bien Tenemos un señor Desaparecido por cañón Desaparecido por cañón No estaba entre las opciones Pero lo de los pavos Es que es O ha salido por la ventana O ha sido volatilizado Es que es Ha sido convertido Me gusta En que el sonido Se oía Como el sonido del pulpo Rompiendo a alguien Pero es que igual era el otro El que ha hecho explotar el cañón Da igual Lo vamos a dejar aquí Vamos a conseguir más datos Próximamente En próximos vídeos Esperemos que os haya gustado Y hasta la próxima Nos vemos Adiós 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 Adiós